¡Jay! ¡No! ¡Espera! ¡No! 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 ¿Un campo de fuerza y una sirena? ¿No es un poco excesivo? ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¿Hola? Sí, dame un segundo, un segundo. Sí, sí, no. Falsa alarma. Fue un desperfecto en el chip LM714 del circuito de prueba. Sí, ok. Saluda a tu esposa. ¡Carlos! ¿No me lo agradeces? Muy bien, Jay. Tendremos que ir a la escuela mañana. Si una persona te acercara a su bebé que llora. A. Lo hechizas. B. Lo encierras en una torre. C. Le das un biberón. O. D. Le arrancas el corazón. Evie. ¿Cuál era la segunda? Ah, ok. ¿Alguien la sabe? ¿Mal? C. Le doy un biberón. Correcto. ¿Otra vez? Oye, estás muy inteligente. Solo pienso en la que suena aburrida. Ah. Tiene mucho sentido. Ah. Ah. Hola, cariño. Hola. Necesito que firmes esto para la coronación. Seguramente todos recuerdan a mi hija Jane. Mamá, no. Shh. Tranquila, hija. Jane, ellos son nuevos. Hola. Tranquilos. Olvídeme, ¿sí? Continúen. Ah, ah. Hay que continuar. Si encuentran un frasco con veneno, ¿qué hacen? A. Lo ponen en el vino del rey. B. Lo ponen dentro de una fruta. O C. Entregan el frasco a las autoridades. Suelta. Jay. C. Lo entrego a las autoridades. Yo quería decir eso. Ay, pero lo dije primero. ¡Vamos! ¿Quién lo dijo primero? ¿Quién lo dijo primero? Muchachos. ¡Muchachos! Tendré que pedirles que los dos usen esa energía dentro del campo de Tourney. Oh, no. Está bien. Sea lo que sea, no voy. Jay, ven. Ofensiva. Chad, a la defensa. Taylor, tú lanzas hoy. Claro, entrenador. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey, tú! ¡Niño perdido! Ponte el casco de una vez. Sal de la zona de riesgo. ¿Qué te pasa? ¿Zona de riesgo? ¡Vamos, póntelo con las dos manos! ¡Vamos, póntelo con las dos manos!